Saludo para todo mi público en general, hoy quiero dejarles rápidamente 20 good fit para mujeres tallas grandes con las cuales podemos vestir, los siguientes estilos que mostraré en este contenido, son prendas nuevas que estuvimos observando este fin de semana mostrado por modelos que son tallas grandes, espero que puedan encontrar más de una opción para vestir de forma casual, o con un tipo de vestido que vaya bien a la talla de su cuerpo, para otras ideas en moda, puedes apoyarte en nuestro canal donde tenemos muchos vídeos sobre estilos que pueden ser básicos para nuestra forma de vestir según la ocasión, un cordial abrazo a todo mi público y espero que tengas un hermoso día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!